Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapula me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer, que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a ver y una gran fuga de besos, se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapula me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver y una amapula me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!